Son unas jornadas que organiza el Ministerio para dar a conocer lo que es el Programa de Desarrollo Rural en el periodo 2014-2020. Son unas jornadas muy interesantes para que el sector agroalimentario conozca qué posibilidades tiene de realizar proyectos que ayuden a mejorar la competitividad del sector agroindustrial. Son las primeras jornadas de cinco que vamos a celebrar en el Ministerio de Agricultura por todo el territorio nacional, con el fin de informar sobre la importancia de las nuevas ayudas para innovación en el seno del Reglamento de Desarrollo Rural. El objetivo de estas jornadas, por tanto, es hacer familiar esta ayuda, que al ser de innovación también es novedosa, para todos los posibles interlocutores y los posibles beneficiarios de las mismas y resolver las dudas para cómo solicitarlas y para qué. Jornadas como la de hoy son necesarias y son imprescindibles, en primer lugar, para transferir todo lo que se está haciendo, todo el trabajo y la posibilidad de ayudas para el sector, y especialmente en una ayuda tan importante como la de cooperación e innovación para el sector agrario y agroalimentario, donde tenemos todavía un largo recorrido para conseguir establecer lazos fuertes en cooperación y donde la innovación yo creo que ya existe, pero hay que transferir esos buenos ejemplos, esas buenas prácticas, y animar especialmente al sector primario a que se suba al carro de lo que es el futuro. La innovación, todos hemos oído hablar de ella, tenemos que implantarla en todo lo que es desarrollo rural, pero es importantísimo difundirlo, que la gente sepa de lo que estamos hablando. La gente no quiere filosofía, sino quiere saber cuáles son las acciones concretas que se van a llevar a cabo en el tema de innovación. Estas ayudas consisten sobre todo en ayudas para intentar disminuir la distancia que existe entre el mundo de la ciencia y de la investigación y el mundo del medio rural, tanto los agricultores, los ganaderos, las industrias, los productores, puesto que muchas veces se investiga no de acuerdo con las necesidades de los habitantes del medio rural y de los productores del sector agroalimentario y forestal, sino de acuerdo con los requisitos del mundo de la ciencia. Y en ese sentido lo que se pretende es hacer ayudas de carácter muy práctico para resolver realmente los problemas de los habitantes del medio rural o aprovechar oportunidades de mercado para seguir siendo competitivos. Desde Aragón el tema de la transferencia y la innovación ha sido uno de los ejes fundamentales de la programación de desarrollo rural para este nuevo periodo 2014-2020. Tan es así que se ha destinado más del 7% del presupuesto a todas estas medidas cuando en el programa anterior estábamos en cifras casi de la décima parte. En Navarra, si queremos dar un paso adelante en nuestro modelo de desarrollo, no podemos basarnos igual en sectores como el turístico, como puede pasar en otras regiones españolas. Tenemos que incrementar nuestra productividad, nuestra competitividad, basándonos en la innovación. Una de las cosas que considero que son importantes es el tratar de buscar la colaboración, las sinergias y las oportunidades que se ofrecen dentro del marco de Horizonte 2020, que es el programa marco de investigación e innovación europeo, para colaborar con otras regiones y con otras instituciones de ámbito europeo que nos permitan abrir un poco la mente, ver que otros hacen cosas igual de interesantes o incluso mejores, de las cuales nos vamos a poder también aprovechar. En la ponencia que hoy he impartido aquí he hablado sobre un proyecto denominado Vitivinis, en el que hemos estado trabajando tres grupos de investigación formados por el CIDA y CVV, Ebena y CNTA. En este proyecto hemos trabajado en la utilización de pulsos eléctricos de alto voltaje para mejorar el proceso de elaboración de vino tinto y conseguir vinos de una calidad elevada que se puedan conservar durante periodos de tiempo largos. He presentado un proyecto de éxito, considerado de éxito en CNTA, que es el proyecto Transbio. Es un ejemplo de cómo a partir de subproductos, cosas que se van a tirar del cultivo del maíz o del procesado de patata, se puede obtener plásticos, utilizando para ello cepas de determinadas bacterias que producen plásticos biodegradables y que tiene mucho que ver con el objetivo de estas jornadas, que es el sector primario, el desarrollo rural y cómo hay formas de desarrollo en producir productos que necesita nuestra sociedad actual a partir de lo que es el mundo agrícola. Y es un complemento a lo que se ha expuesto durante esta mañana, que son las oportunidades de innovación en el sector agro. Es muy necesario colaborar en estas materias por el bien del sector y por el bien de todo nuestro medio rural. Así que nada más, muchísimas gracias, muy especialmente dar las gracias al CNTA por habernos acogido, por habernos tratado tan bien como siempre y haber mostrado tanto interés en que la jornada salga bien. Muchísimas gracias a los ponentes y estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Muchas gracias. Clauso, gracias. 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 Gracias.